... se pasa bla BH Lut God Ayer queríamos un programa en el novio todo estado en el tendededio para ser viejo he ome ! ya ha llegado el mismo momento ya ha llegado el mismo momento ay se lo comió el mamáverga este el cue no el nick ese el nick ya en high medio o bajo en alto medio o bajo alto si le sirve y